Atención, este es un aviso importante. Si usted o uno de sus seres queridos han usado las píldoras anticonceptivas JAS, Jadmin u o Sela, le informamos que este producto contiene drospirenone. En estudios médicos y científicos se ha demostrado que estas píldoras aumentan el riesgo de graves efectos secundarios como infartos cardíacos, embolia cerebral o pulmonar, trombosis de venas profundas conocidas como TBP, coágulos de sangre en las arterias y enfermedades de la vesícula. Usted tiene derecho a compensación monetaria debido a daños causados por las píldoras JAS, Jadmin u o Sela. Para una consulta legal gratis, llame hoy mismo a Caldevilla Abogados, 1-888-801-8600. Recuerde, su salud está primero y si usted usó las píldoras JAS, Jadmin u o Sela, podrá estar en riesgo. Llame hoy mismo a Caldevilla Abogados, 1-888-801-8600 para una consulta legal gratis. Recuerde, Caldevilla Abogados, 1-888-801-8600.